Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El racismo y la discriminación en México. Ante las frases de odio lanzadas a diario en los medios de comunicación, principalmente en las redes sociales, abiertamente por personas con nombre y apellidos, y otras a través del cobarde anonimato, contra las candidatas y candidatos a puestos de elección popular, en forma directa y constante a las presidenciales, Claudia Ximbau Pardo y Berta Xochitl Galvez Ruiz. Porque el tema me ha consternado desde siempre, nuevamente investigué lo que dicen los estudiosos sobre el racismo y la discriminación de los mexicanos. Empecemos con la descripción siguiente de la enciclopedia libre Wipipedia. El racismo y discriminación en México comprende los fenómenos sociales de exclusión, rechazo u odio hacia personas y grupos dentro de la sociedad mexicana por su raza, color de piel, origen étnico, lengua u orientación sexual. A lo largo de su historia, el racismo y la discriminación en México se han reflejado en leyes, comentarios, prácticas, acciones discriminatorias y campañas violentas contra grupos raciales, étnicos o de orientación sexual distinta. Desde la conquista española de México, grupos indígenas, negros y asiáticos, idiotas extranjerías, han sido negados legal y o socialmente de derechos y oportunidades otorgados a grupos de ascendencia europea y mestiza, principalmente en materia como educación, participación política, inmigración y oportunidades laborales. En México, el racismo es una cuestión estructural ejercida a diario y de la que nadie escapa. Sin embargo, si alguien señala este hecho, los mexicanos nos sorprendemos, y genuinamente, porque desde muy pequeños nos han repetido que nosotros no somos racistas. Señale Eugenia Iturriaga, de la Universidad Autónoma de Yucatán, en un extenso estudio reproducido por la revista global de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. A decir de la autora del libro, Las élites de la ciudad blanca, discurso racista sobre la otredad, editado por el sepsis de la UNAM, esta incapacidad para reconocernos es inducida, en gran parte, por los medios y el cine. Pues dicha palabra nos remite a películas como Mississippi en llamas, el apartheid en Sudáfrica o el genocidio nazi, pero poco reparamos en nuestro trato hacia los indígenas, afromexicanos, centroamericanos o personas de Tezmorena, agregó, y descendientes de otros pueblos. La discriminación es una forma de rechazo social injusto basado en estereotipos, prejuicios y estigmas que afectan los derechos humanos de las personas. Identificar y entender mejor los factores detrás de la discriminación contribuye al diseño de políticas y acciones para erradicarla. Por eso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGIC nos indica en su página oficial. Colaboró con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación con APRET y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, para llevar a cabo la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2022, cuyos resultados son desmoralizantes. En el cuadernillo 2 de la serie de la UNAM, el estudio titulado ¿Qué es y cómo se manifiesta el racismo? de la autoría de Olivia Gel, Eugenia Iturriaga, Diego Morales y Jimena Rodríguez, nos ilustra con esta definición. El racismo es una forma de pensar, sentir y actuar que se basa en una característica específica de la diferencia humana a la que se ha llamado racial. ¿Existen las razas humanas? Desde mediados del siglo XVIII, la división de la humanidad en razas ha sido uno de los medios más efectivos para establecer jerarquías entre grupos humanos, pues falsamente plantea que hay razas inferiores y superiores. Esta manera de clasificar a la humanidad ha contribuido fuertemente a la creación de muchas desigualdades e injusticias, pues se ha interiorizado la idea de que hay personas que valen menos debido a una característica biológica suya anclada a su naturaleza. Podríamos extendernos aún más sobre el tema. El espacio en los medios no lo permite, por lo cual sólo menciono los epítetos de odio raciales y discriminantes que a diario más se leen o se escuchan. A Claudia Ximbón la califican de esfinge, de lagartija y de judía, a Xochitl Galvez de gorda, de vulgar y de indígena. Desde luego me abstengo de otros muchos más, por pena ajena. Los anteriores los reproduzco justamente para hacer conciencia con mis congéneres humanistas en la necesidad de difundir la excelsa doctrina de la dignidad humana. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave.